Hola Espero que estéis todos bien A ver, os voy a decir las predicciones Scorpio para el me estoy diciendo Vamos a ver que nos dice o que energía tenéis para los tenéis Bueno Hablan de brillo, de abundancia, de cambio Si dejáis ya de comeros el coco Como que lleváis una tapa Comiéndoos demasiado el coco Que dejáis atrás Digamos los pensamientos negativos Y que te dicen que es el momento Para sanar cosas del pasado O sea, cosas que arrastran del pasado Ya puedan ser de amor, ya puedan ser trabajo De amistades, de decisiones que te has llevado Porque te veo con muchas decisiones Y que es el momento para empezar el año siguiente bien De dejar todo eso atrás Olvidarlo, cerrar el ciclo Y empezar a pensar en positivo Todo lo que te venga De aquí Ya para el año que viene Porque estás proyectando ya para el año que viene Va a depender mucho de ti De que cierres todo ese ciclo De que generes nuevos proyectos Nuevas cosas Y que mires más A la tía y a la hora Y al futuro Que te conectes más contigo mismo Y hables contigo mismo No, que hables encabezonado Porque cuando te encabezonas No hay quien te saque de ahí Es que tienes que hablar con tu interior Escucharte más Te darte en silencio Y que te habla tu interior No que te habla el exterior No tener mucho ruido de eso Es de eso es lo que te están hablando Y entonces ahí es cuando vendrán tus cambios Cuanto más tardes en hacerlo Pues más va a tardar Y te vengas buscando Por eso te hablan que todo Va a depender de ti En el dinero Te hablan de Que utilices más tu sabiduría Sabiduría Yo creo que se refiere en el sentido De cómo lo gastas De que debes No ser tan generoso Ojalá que voy Y luego todo lo venga Y luego cuando no tienes Pues Ay que no tengo ¿No? Entonces Que Lo hagas con más sabiduría Que procures guardar Para ti Yo no digo con eso Que no seas generoso En esta vida Hay que ser generoso Pero con cierta medida A ver Cada uno Si no mira por sí mismo Si no se puede a sí mismo Por los demás No te van a cuidar Entonces Si tú no pidas tus dineros Cuando no lo tengas Los demás no te van a cuidar No van a venir a peorlar ¿Eh? Entonces Es más o menos Lo que te hablan No igual que lo más gaste Pero sí Que lo das Y demás Y de sobra ¿Eh? Sin tener por qué Y sin saber cómo Ni por qué Pero lo das ¿Eh? Debes de generar Un cambio En ese aspecto Porque eso te traerá Estabilidad económica ¿Eh? Y te dicen que es tu momento Que es el momento de hacerlo ¿Eh? En los negocios Veo como que Habrá una mujer Que te va a ayudar A superar Los obstáculos ¿Eh? Y te ayudará A traer nuevos contratos A generarte Más dinero Y entonces Eso te traerá Dinerito Que te va a venir Muy bien Pues como yo digo Para tener Un mes De muchos gastos Porque hemos pedido A nosotros Porque es algo Que nos Han programado Y nos hemos dejado Que nos programaran ¿Sí? Porque en cualquier momento Es bueno Para hacerlo Si sale del corazón Pero bueno Nos lo han puesto así El que quiera Que lo haga Somos libres Vivimos en un mundo De libres de aderir Entonces ya sabes Pero te dicen Sobre todo Que cuides tu dinero Y te hablan De dinero Que te llega de atrás O sea Algo que te deben Algo que tienes Que recuperar El dinero Que viene de atrás De tiempo atrás Como de seis meses aquí Y te llegará ese dinero Entonces Habrá mejoras En tu economía ¿Vale? Vamos a ver No seas tan cabezota Escucha un poco A los demás A ver En las relaciones En las amistades Va a ser un mes Más comunicativo Como También Como eres muy cabezote Muy muy cabezote Muy muy cabezote Te cuesta Entender Lo que te hablan Los demás Lo que te dicen Los demás Te entierras mucho En ti mismo En ti mismo En tus problemas Lo mío Lo mío Lo mío Y lo mismo Que eres tan generoso Con el dinero Sé generoso Con las palabras Con el escuchar Con el hablar Con el dialogar Porque eso también Te traerá Más estabilidad Mejor Más armonía En tu vida Te durarán Más las amistades Porque además Cuando te encabezonas Es como dices Hasta aquí Y ya no quiero A nadie más No No Hay que Hombre Como no sea algo Gordo Que te hayan hecho ¿Vale? Pero si no Tienes que aprender Que es A relacionarte Más en ese aspecto A saber escuchar A saber Empatizar Con los demás Porque Tú puedes tener un dolor Y un problema muy gordo ¿Eh? Pero los demás también Tienes No creas que En este mundo Tan maravilloso Nadie tiene problemas O sea Que te digas Que no tiene problemas Pues también Tienes que Los millonarios Tienen problemas O sea Problemas Tiene todo el mundo Pero No tienes que ver Solo los tuyos Que me parece muy bien Que veas los tuyos Pero Que También Entiendas un poco Lo de los demás Y no te encierres ahí Y Eso te hace a veces No relacionarte bien Con los demás Y es muy impulsivo Es ¡Bum! Suelto esta burrada Y luego claro La piensa Madre mía que he dicho Pero Piensa diez veces antes Lo que dices ¿Eh? Te hablan de Que te llegan noticias Y además Muy buenas noticias Como O de un familiar O de un amigo De hace tiempo Que como que no ves Que Además con los que Con una persona Que ha tenido conflictos Y Y como que Los vais a arreglar Como que La situación En ese aspecto La vais a A recolocar Y a A llevar adelante ¿No? Y Quizá A ponerte en el lado De la otra persona En el tuyo Pero también En el lado de la otra persona ¿No? Veo que A ver Si tienes pareja O En familia O estás casado O Yo que sé O eres una abuela O una abuela Como que Va a haber renovaciones En esta casa Como que Vais a O a redecorarla O a pintarla Hacer arreglos En ese En ese aspecto En la casa Es como Darle un cambio Voy a renovarla Antes de que acabe el año ¿Eh? Y Es como Darle luz Darle luz A la casa Es como Que necesitáis Darle luz Te hablan De pequeños viajes Y nuevas etapas Que vienen A tu vida O sea Si tú Te lo propones Este año Va a ser Porque ya Estás planificando Digamos Incoscientemente Al próximo año ¿Eh? Estás Planificando Un año Positivo ¿Eh? Proponte Proponte Lo que tú Si lo quieres Te lo propones A ver En el En la salud Es como A ver Si estáis pasando Un mal momento Tendrás que tomar Tendrás que tomar Una decisión De qué hacer ¿No? Por ejemplo Si te tienes que operar O si te tienen que Hacer un tratamiento O si te tienen que Toma la decisión No lo pienses Tanto ¿Eh? Porque esa decisión Va a ser mejor Para ti Si tienes que cambiar De alimentación Si te recomiendas Ya financiar Todo eso Hazlo Porque será Muy bueno Y te traerá El estar mejor El sentirte mejor El más energético El moverte mejor ¿Eh? Porque a veces Como Desde tanto También mucho De comer Verde coco Como agotado No tengo fuerza No me puedo levantar Lo que cansa Estoy Y es Pues comer Verde coco A ver Muchas veces Cansa mucho más El darle vueltas Al coco Más que el físico Bueno Vamos a ver En el amor Que hablan De posibles Nuevos amores Vamos Seguro Seguro A ver Tú si te enamoras De verdad Eres súper fiel Ahora Como creas Que tu pareja Te ha hecho algo O no sé cuánto No sé qué Puedes ser la persona Más que entiende El mundo Así que Cuidadito Miraros eso Se hablan De posibilidades De nuevos inicios Nuevas relaciones Y un posible cambio En la relación De pareja De algo Ya que Arrastraís A los que tenéis pareja De algo Que arrastráis Y si no Lo solucionáis En este mes Es que vais A seguir arrastrando Para el año que viene Y al final Puede acabar En ruptura Entonces te dicen Que es el mes Idóneo Para arreglar Esta situación Todas las situaciones De amor Si dos Si los dos Quieren Tienen solución No tenéis nada más Que muchas veces Muchas parejas Tacasan Por la falta De diálogo Por la falta De sinceridad Por el Como te diré yo El que no me conozcan El que Bueno Es lo peor Que podéis hacer Por eso te hablan De diálogo Que será La Lo que salvará Digamos Esa pareja Y si te viene Una nueva pareja Habla mucho Habla mucho Di mucho Propon lo que realmente Tú quieres No engañes Vete con la verdad Conoceros de verdad Y bueno Y el futuro De diosidad Puedes que sea Que conozcas a alguien Hay muchas posibilidades Que conozcas a alguien Del trabajo Con el que te enamores O con el que haces negocios Hay muchísimas posibilidades Y sobre todo Te dicen Que te dejes llevar Tu intuición Eres un signo Que tienes Mucha intuición Pero como Es tan imposible En que te escuchas A ti mismo Pues muchísimas veces Más casos Así que déjate llevar Por tu intuición Y vamos a ver Por último El trabajo A ver Tu futuro En el trabajo Un poquito más adelante Será brillante Tendrás Renovaciones Y éxito Y aumentos De sueldo Puede que sea A mediados de mes Una cosa así Y si no tienes trabajo Y has echado Un currículum Es muy muy probable Que te llegue Noticias de algo nuevo Noticias de algo nuevo Que eso te va a dar Que eso te va a dar Tranquilidad Y no tengas Tanta ansiedad Tanta ansiedad Creo que te generan Por comeduras de coco Que son comedoras de coco Y no es la realidad La realidad Es tu realidad Es tu momento Pero no es la verdadera realidad Por eso muchas veces Ponte en el lado de los otros No solo en la tuya Y mira las cosas Con mucho más calma Y más tranquilidad Muchas gracias Por visitar mi canal Si os ha gustado Suscribiros a él Y un abrazo Os veo pronto